mis amigas y amigos muy buenas tardes cómo están espero hayan tenido un hermoso día hoy que es martes hoy es martes y cómo va volando la semana se acuerdan que les dije ando viendo dónde puedo descansar mi brazo se acuerdan que les dije que había dejado algunos días de trabajo pues todavía no porque esta semana como quien dice ya estaba como quien dice hecho el horario así que toda esta semana tengo que trabajar lo regular disculpen sacando las lagañas algo traigo en el loco hoy fue trabajar estuvo la costa muy fea muy muy como quien se dice muy ocupado porque es día de descuento para los mayores de 55 años y luego el regresadero de cosas que no para cada día está peor por lo mismo de que no se les permite ver a probarse la ropa en el vestidor o medírsela si vieran qué cosas han pasado en las tiendas o qué cosas nos pasan en la voz cuando no nos peleamos y discutimos con alguien porque llegan queriendo dando queriendo dar órdenes hay otras personas no no les voy a decir que como quien dice todos los clientes son malos hay gente que es muy muy amable y hay esos clientes cuando los vemos hasta creo que nos da gusto volverlos a mirar otra vez en la tienda pero siempre hay el que se trata de pasar de listo el otro día tuve uno un muchacho que llegó y muy demandador de que quiero estos zapatos pero los quiero a este precio no voy a pagar más y me quedé yo como qué yo no estaba atendiendo lo pero se me hizo raro que llegó así muy como dando la orden a la muchacha que le estaba ayudando a la muchachita no le hagan caso a mi cochinero y no ha lavado otras se acabó de llegar del trabajo acabé de comer nada más y ya me senté aquí un ratito hablar con ustedes pero la muchachita es nueva y se le quedaba mirando así como como que no sabía qué hacer y él demandando que quería pagar nada más parece que eran como 45 dólares y no quería pagar ni un centavo más entonces ya me arruiné para allá yo y le pregunto qué era lo que que el que es lo que quieres y dice nada más quiero pagar 45 dólares no quiero pagar taxes no quiero pagar nada y le dije pues eso no es posible cómo quieres que te demos un descuento así nada más por nada más y dice no en otras tiendas me lo dan todo el tiempo me dan a mí a las cosas del precio que quiero le digo pues entonces tendrías que ir a la otra tienda porque aquí la verdad no no se permite que hagamos eso y dice es otra ross así que porque tú no me puedes dar lo que yo quiero y le dije porque no puedo no voy a perder mi trabajo por ti así que si alguien se da cuenta que yo le estoy cambiando el precio a las cosas me permiten hacer esto pero pero no puedo estarlo haciendo para nada más porque se les pone que que no quieren pagar el precio regular así que no se terminó yendo todo enojado porque al final le dije sabes que pues lo compras a precio regular o mejor ve a la otra tienda donde te respetan el precio que tú quieras pagar pero pues la verdad no no tiene sentido lo que estás diciendo soy a los agarró los compró se fue bien enojados amigas pero en ratos y piensa uno hoy me van a meter un fregadas hoy se van a enojar porque salen súper enojados en ese momento cuando uno no les da lo que quieren hace unos días parece que andaban unas personas robando ya conocemos a los que se meten ahí de ratas y a pues todos lo que tienen que hacer es como quien dice vigilar no estar vigilando pues uno como empleado no puede uno meterse a hacer nada y de aunque nos dijeran métete yo no me metería porque no estoy tan tonta de que me vayan a hacer algo por un trabajo que la verdad no le paga uno lo suficiente para arriesgar su vida pero pues bueno a algo pasó se estaban robando cosas a varios de los meros meros se pusieron enfrente no enfrente de la puerta sino la salida y la señora con todo y el carrito se trató de salir así con gente viendo trabajadores ahí enfrente y así se trató de salir por la puerta de enfrente como si nada es tan y me sorprende pues que la gente se haya vuelto así donde ya no le da vergüenza hacer nada donde no les importa que hay otra gente ahí nada ellos nada más lo que quieren es salirse con lo suyo y no pagar ni un centavo así que hubo jaloneos y tironeos ahí y pues como hubo jaloneos y tironeos y ya les dije que no nos permiten meternos pues la persona empleada que se tironeó ahí con las personas esas la mercancía terminó corrida la despidieron pues así que no hay veces que muchos clientes me preguntan hay ustedes porque no sé nada y ustedes porque no se meten y dicen esto y ustedes porque se la agarran contra nosotros simple y sencillo porque no se nos permite y esto es un como quien se puede decir un ejemplo de que no nos podemos meter y si es cierto la mercancía está asegurada sea como sea me imagino que ellos tienen buenas aseguranzas que les pagan todo lo que se roban pues y pues lo único que puede hacer uno es entregarle la carita o el vídeo a la policía es todo pero no meterse a andarse tironeando ahí porque esto es lo que causa un tironeo de esos un despido o si no fue bien le fue bien que la persona esa no se haya enojado suficiente a golpearla o a sacar un arma o lo que sea verdad así que mis amigas a la siguiente si miran que algo pasa en una tienda no la agarran contra los empleados los empleados no tienen nada que ver los empleados estamos ahí trabajando pero la verdad los encargados sería la policía porque nosotros no nos podemos meter a hacer nada y como les digo y aunque nos dejaran no me metiera yo yo tengo hijos yo nada más voy a trabajar y quiero regresar a la casa con mi familia y tener un buen día y es todo lo que quiero hacer pues bueno los voy a dejar porque me voy a poner a lavar trastes más bien mi chiquillo los va a lavar para eso tiene uno hijos verdad para que le ayuden él va a lavar esto y yo voy a hacer como pueden mirar tengo un paquete de pollo allá hacerle un caldito de pollo a la chiclecito estos días creo que que no está comiendo bien y note que cuando nos fuimos para allá para flagstaff a como que se ponía a temblorosa en ratos creo que le está haciendo falta comer ella come muy poquitito tiene le digo que comer como pajarito muy poquito come durante el día cuando se siente y come come cualquier cosita así que lo que ocupo es ahora que voy a tener más tiempo en las manos es darle de comer en porción citas pues para que se alimente bien durante todo el día porque si de repente nada más en la mañana se levantaba y se ponía temblorosa y empezaba como a vomitar y ya nada más comía algo y se le quitaba eso así que tengo que ponerme a hacerle comiditas y nutritivas algo que le nutra no cosas de lata no cosas ya ven lo que come uno las cochinadas que come uno pues bueno vámonos a limpiar y a cocinar que queríamos hijos ahora los tenemos les tenemos que dar de comer miren extraños hermanito porque ahora le toca lavar todos los trastes esto me quieren tener haciendo, para esto nada más me quiere mi familia para que nos haga de comer no se crean bueno poquito si se crean poquito No, ya ven que Les digo, que ahora si A fuerzas me pusieron a hacerles de comer Dos, tres, cuatro, cinco Le tengo que calcular Porque hay menos gente en la casa Ahora que se fue mi chiquillo Pues ya hay menos que hacer de comer La chiclecita fue la que me pidió Caldito de pollo Así que eso es lo que voy a hacer ahorita Voy a montar todo ahí Y hacer un rico caldito de pollo Y así sirve de que lo dejo en la estufa Y yo me voy a grabar videos Porque no pude grabar nada En la tienda donde yo trabajo Porque todavía está súper vacío Comparación de otras tiendas Así que voy a dejar esto Y luego me voy Había comprado una No prendo la luz Había comprado una bolsita De hotes Y sirve de que de una vez Pues me lo saco Con este caldito A mi no me gusta desperdiciar Nada, 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 nada Absolutamente nada Si no tengo Pues nadie tiene que desperdiciar De verdad Pero digo Yo Hemos sido muy cuidadosos En eso De no andar desperdiciando Nada más comida Y si compré una Bolsita Porque los venden en bolsitas Así no nada más puede Agarrar una Lo que uno quiere Sino que ya los venden Desde que empezó todo Lo de la pandemia Empezaron como a Embolsar todo Ya no puede meter uno En la mano como antes Y Pues ahora Me los tengo que acabar Así que perfecto Este caldito que quiso La niña Mi bebecita Para Así acabarme Todos los ejotes Antes Antes yo no le echaba Ejotes al caldo de pollo Pero saben que está riquísimo Cuando le echa uno Todo lo que le echaría A un caldito de res No sabía yo Hasta que de repente Lo hice una vez Como caldo de res Y sabe riquísimo Que tire todo acá abajo Mis amigas Pues salimos ya de la casa Dejé el caldo Cociéndose Y ahorita aquí estoy En el estacionamiento Del Walmart Vine a recoger Una orden De Comida Para las mamás Que andan Todo el tiempo Ocupadas Esta es una forma Súper fácil Y rápido De De ¿Cómo se puede decir? De ordenar su comida Y No tiene uno que venir A hacer las compras Al Walmart Sino Que ellos mismos Se las Se lo ponen Todo junto A uno Y no le cobran Absolutamente Nada A uno Como quien dice Totalmente gratis Ni siquiera Tip les tiene que dar A los muchachitos Que le traen la comida Para afuera Porque No les permiten Agarrar tips Yo les pregunté La vez pasada Y me dijeron Que no No se les permitía Que les diéramos Dinero Así que Es súper fácil Es súper fácil Lo ordeno Yo lo hago En mi teléfono Hay veces Que como Hoy estaba En lonche En el trabajo Y fue cuando me puse Hice la orden Y si hay A ver tú Como quien dice Si hay disponibilidad Disponibilidad De ese día En ese rato Ese mismo día Se lo tienen a uno Si no Hasta el siguiente día Nada más Llega uno Se estaciona aquí Y listo Cuando les mandan Ellos el email Uno nada más Les pone Que lleven camino Y solitos Cuando llega uno Aquí Como que Están Conectados Con GPS Al teléfono De uno Y ellos Se dan cuenta Cuando ya está uno Aquí Y nada más Llegan Vienen a la ventana Le dicen a uno Si le sustituyeron Algún A alguno De las cosas Que uno ordenó Si no hubo Sustitución Entonces pues nada más Firma uno Que ya ni siquiera Lo dejan a uno firmar Ellos solitos Le hacen con el dedo Y listo Le echan las cosas Al carro No se tiene que bajar Uno para nada Así que está suave Cuando trae uno Compañeros Diles Hola compañera Hola Así facilito Y esto como les digo Es súper suave Para las mamás Ocupadas Que trabajamos Y hacemos de todo Me cambié de blusita Porque Ay que calor Si vieran Que la semana pasada Se refrescó Aquí en Arizona Pero esta semana Está otra vez Calientísimo Y mire uno De los comentarios Mis amigas Si no les contesto Sus comentarios Es porque la verdad Ni tiempo Tengo en ratos De sentarme A relajarme Durante el día Pero si los leo Hay veces que cuando Ando digamos En el trabajo O lo que sea Me pongo Y reviso Los comentarios Y si los leo Mis amigas Alguien nos dijo O me dijo En un comentario Que por qué Nos alegramos Tanto nosotros Aquí en Arizona Cuando ya se está Poniendo fresco Si ellos viven En lugares Súper fríos Y la verdad Es que Todos deseamos Lo que no tenemos Esa es la mera verdad Déjenme Bajo la máscara Me la había puesto Por si se arrimaba El niño Aquí en la ventana Pero Por respeto a él O a la niña Lo que sea Pero Pues como todavía No vienen Pues me la bajo Para poder Hablar aquí Con ustedes Bien a gusto No Es que Nosotros no tenemos Frío Aquí en Arizona No tenemos nieve Ni nada de eso Así que cuando Nos Se nos pone Heladito aquí Se refresca Es un gozo Porque si vieran Lo calientísimo Que está Ahorita Está A 105 Así que Es Calientísimo Hay veces Que cuando Trae uno El pantalón Puesto Se siente Que anda Mojado Uno Por dentro Del sudor Que le anda Escurriendo A uno Así que Pues igual Que ustedes Allá Si ustedes Sienten Felicidad Cuando de repente Les llega La calorcita Aquí nosotros Sentemos felicidad Cada vez Que nos Llega El frillito Es algo Que esperamos Con ansias Todo el verano Así que Ahí viene Mi orden Hola ¿Cómo estás? No No Irene Sí Bien Nicolás ¿Te tuve la chance To see your substitutions? No No ¿Cuál era? Es así Parece que No No Tenden The tape Banda Le damos Different Brand A Different Brand Same Kind Of Tape Ok hubo dos sustituciones una le ordené un tape a la niña una cinta para pegar cosas y no tenían así que me dieron otra marca que viene siendo lo mismo pues y también mis chicharos no tenían la bolsita que yo pedí así que me sustituyeron por la bolsita más grande y al mismo precio así que en parte hay veces que si tiene sus buenas cosas aquí que si no tienen lo que uno quiere le sustituyen thank you y ya es todo y estamos listos para irnos ahora sí a grabar videitos a la máscara para abajo y bebé le gustó esa que es una troca una truquita llena de calabacitas cuánto cuesta mami vuelto presa 32.99 está muy bueno el precio y les estoy hablando ahorita aquí en la tienda porque tienen la música bajita así que espero y no se oiga mucho en los vídeos miren la naomi encontró y esas dice estas están de mi tamaño a ver sosténla ahí hold it there mami estos están por 29.99 hold them next to you dice que están casi de su tamaño miren nada más botonononas miren acá ya se andan midiendo la ropa le encanta andar mirando pues bueno mis amigas y amigos después de andar un rato aquí grabando vídeos ya traje a la chicle citó nada más a que como quien dice su recompensa de andar mirando juguetes por haber venido conmigo sacarle un ratito que se desenfade ahorita nos vamos a ir a la casa vamos a ir a hacer tarea pero bueno aquí les dejo este bloguito los quiero mucho los libros hasta la próxima adiós y dios adiós mami adiós